Fue una buena revisión, Snassel. No, 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 no. Sí, claro. Puedes tomar pasta de dientes y un cepillo cuando te vayas. Blah, 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 blah. Ya tienes dientes limpios y sanos. Ah, allá va otro paciente feliz y sano. Sí, Snassel ha venido a este consultorio desde que tenía seis meses. Sí. Ah, mira, aquí hay una foto de su primera visita al dentista. Ay, qué recuerdos. La primera visita que los niños hagan a su lindo y peludo dentista deben ser en, deben ser en, ¿qué decían las tarjetas de recordatorio? Entre los seis meses y su primer cumpleaños. Y después deben ir dos veces al año cuando crezcan. Sí. Gracias, mi no tan pequeño asistente dental. Oh, ya regresó. No, Snassel, hay que ir al dentista dos veces al año, no dos veces al día. Pero es bueno que te guste venir al dentista. Mmm. Pero si ya te di una pasta de dientes. Sí, puedes llevarte una de frambuesa, puedes llevarte el sabor que quieras, pero en la próxima visita, ¿está bien? ¡Bravo! La próxima. ¡Glow! . . . Gracias por ver el video.